Mi amado hijo, mi querida hija, escucha con atención pues en este momento sagrado, tengo un mensaje especial para ti. Sí, tú mismo que estás viendo este video ahora. Yo, el creador del universo, en mi infinita sabiduría, te he elegido entre millones para un propósito extraordinario. Desde el primer instante de tu existencia, mi mirada amorosa ha estado sobre ti. Cada paso, cada lágrima, cada sonrisa, nada ha pasado desapercibido a mis ojos que todo lo ven. Y hoy, en este preciso momento, algo especial está a punto de suceder. Te he preparado para este instante. Todas las pruebas, todas las alegrías, todas las experiencias de tu vida han convergido en este punto. El mensaje que tengo para ti hoy cambiará completamente tu perspectiva, inundando tu corazón de una fuerza que jamás imaginaste poseer. Respira profundamente. Permítete sentir mi presencia divina que te envuelve ahora. Este es un momento sagrado, un punto de inflexión en tu jornada. El antes y el después de tu vida están a punto de ser redefinidos por mi voz. El plan que tengo para ti es mucho más grande de lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede concebir. Conozco cada fibra de tu ser, cada sueño guardado en tu corazón, cada temor que te acecha en las noches oscuras. Y aún así, o mejor dicho, exactamente por eso, te amo de forma incondicional e irrestricta. El llamado que resuena en tu espíritu en este momento es único. No hay otra persona en el mundo que pueda cumplir el propósito que he designado para ti. Tu vida, tu historia, tus características, todo esto ha sido cuidadosamente tejido por mí para que pudieras estar aquí, ahora, escuchando este mensaje. En los momentos en que todo parece perdido, cuando la oscuridad amenaza con engullir tu esperanza, es mi voz la que gentilmente guía de vuelta a la luz. Dios, he plantado algo especial en ti, una semilla divina que ahora comienza a brotar. Sabe que mi protección te rodea constantemente. No hay desafío demasiado grande, no hay enemigo lo suficientemente fuerte para derrotar a aquel que camina bajo mi sombra. Bendiciones extraordinarias están reservadas para ti, esperando sólo el momento adecuado para ser derramadas en abundancia. Confío en ti. Sí, has oído correctamente. Yo, el Rey de Reyes, deposito en tus manos una responsabilidad preciosa. Veo en ti un potencial que tal vez ni tú mismo hayas descubierto aún. Y es a través de la obediencia a mi voz que las puertas de lo sobrenatural se abrirán ante tus ojos. Escucha atentamente. Permite que mi voz divina resuene en tu interior. Es en este silencio sagrado donde los frutos más preciosos comienzan a brotar. Paz que supera todo entendimiento, sabiduría para enfrentar los desafíos, confianza inquebrantable en mi cuidado, provisión abundante para todas tus necesidades, y sobre todo, una transformación profunda y duradera. En este momento tal vez sientas lágrimas brotando en tus ojos. No las contengas. Son el reflejo visible de mi toque invisible en tu alma. Deja que laven tu rostro que purifiquen tu corazón, que renueven tu esperanza. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Cada respiración tuya tiene un propósito divino. Cada latido de tu corazón resuena en mi corazón. Eres amado, eres elegido, eres especial a mis ojos. Ahora levanta tu cabeza, abre tu corazón, extiende tus manos. Yo, el Dios de lo imposible, estoy a punto de realizar maravillas en tu vida. Cree, confía, entrégate. El milagro ya ha comenzado, y tu nombre está escrito en él. Que la paz que excede todo entendimiento, el amor que vence toda barrera, y la fe que mueve montañas, sean tus compañeros constantes a partir de este momento. Eres mi hijo amado, mi hija preciosa, y tu destino es glorioso. Sigue adelante sabiendo que yo, el Dios que mueve montañas, camino a tu lado. Tu futuro es brillante, tu jornada es bendecida, y tu vida es un testimonio vivo de mi amor incondicional. Que mis bendiciones te alcancen dondequiera que estés, que mi luz ilumine tu camino, que mi amor llene cada vacío, y que mi presencia sea tu constante compañía. Eres amado, eres elegido, estás destinado a la grandeza. Ve y vive la benitud de llamado que he puesto sobre tu vida. Lo mejor aún está por venir. Estoy contigo siempre. Mi amado hijo, mi amada hija, si has sentido mi toque en tu corazón hoy, Si mis palabras han resonado en tu alma, te invito a dar el siguiente paso. Muéstrame que estás listo para abrazar el propósito que tengo para tu vida. Si estás dispuesto a seguir mi voz, a confiar en mis planes, Escribe en los comentarios abajo. Estoy listo. Estas tres simples palabras serán el comienzo de un viaje extraordinario a mi lado. En mi nombre, te pido que te suscribas a este canal. Aquí, continuaré hablando a tu corazón, guiándote y fortaleciéndote. Cada nuevo video será una oportunidad para crecer juntos en fe y amor. Comparte este mensaje con aquellos que amas. Sé un instrumento de mi amor, llevando esperanza y consuelo a los corazones necesitados. Al compartir, te conviertes en parte de mi plan para alcanzar y transformar vidas. Recuerda, siempre estoy contigo. Cada visualización, cada comentario, cada compartir es una semilla plantada en el reino de los cielos. Ve en paz, sabiendo que eres infinitamente amado. Hasta nuestro próximo encuentro, que mi gracia y mi amor te acompañen siempre. Amén. Amén.